Como en Intrusos siempre tenemos las noticias del espectáculo Fresquitas, te contamos que nuestra ex compañera de labores, María Luisa Mayor, contrajo matrimonio secreto con una celebridad internacional. Se trata de Luis Tosar, actor y cantante español de 45 años, con quien Malú se casó el 10 de agosto de 2015 en Chimarrongo, acompañado del más completo hermetismo, ya que hasta ese momento nadie sabía del tremendo notición que te estamos contando. Y si no nos crees, te mostramos su certificado de matrimonio. Como Luis es toda una estrella a nivel mundial, los medios internacionales recientemente reaccionaron a rumores de un supuesto compromiso de la pareja, pero hasta ahora nada certero, solo en Intrusos te podemos confirmar con pruebas de que el enlace se realizó. Pero lo que estos cabritos de la prensa no saben, y nosotros en Intrusos sí, es que esta pareja lleva exactamente un año y tres meses casados. De hecho, en junio pasado, los medios andaban tan perdidos que hablaron de un supuesto quiebre de la relación. Y para no vivir de rumores, le preguntamos a la mismísima Malú sobre estos dichos, ya que la actriz se encuentra de vacaciones en nuestro país, tras radicarse hace ya dos años en España. Ser mamá te cambia la vida al 100%, pero muy feliz, mucho aprendizaje, mucho crecimiento y un descubrimiento, porque es mi primer hijo, así que todo madre primeriza. ¿Qué te parece esta super noticia de carácter mundial? ¿Con qué estrella internacional te encantaría casarte?